Van de pasar la curva, toma ventaja uno de los carros ¿Se viene, se viene? Ah, el del rincón Ah, que buena, buena, sí La gente, por favor, a empezar el camino La gente, por favor, moverse Tenemos que estar con tres siguientes No, no, el del rincón Sí, el del rincón va a segundo, Juan No, Taravaya, va a eliminar Ah, carajo La gente, por favor, moverse, la gente Cuidado, por favor, por favor Cuidado, Juan Cuidado, cuidado Cuidado, vienes y saliendo Por ahí Y eso Cuidado, cuidado Por la chuta ¿Cómo vas a ser tan hueón? Por la chuta, güey